Amigos y amigas de todo Patamá En toda la fiesta de Tony González Le complace en presentar Otro encuentro de tomadores En el torrima y poesía de mi patria En la tierra de la pava de la queza En con el cantor ¡Un vida, hey! Gracias, colega ¡Agua! 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 ¡Mamita mía! ¡Mamita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, morena! Yo me voy con ella ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya vamos a celebrar, señores, el cumpleaños! Aunque les parezca extraño, aunque les parezca extraño Verás que tengo razón, las cosas son como son En el verso me desvelo, soy el hijo de Portobelo Y el nieto de Colón ¡Vámonos, clientes, ahí también! ¡Ya vamos al escenario! ¡Al orgullo representante de la provincia de Arenas! ¡Vamos! ¡Atencio! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga, profesor! ¡Adiós, Martínez! ¡Adiós, Martínez! ¡Oiga, profesor! ¡Oiga, profesor! ¡Muy oiga ya! ¡Oiga! ¡Guitarrita linda! ¡Oiga! ¡Mulón, linda! ¡Iorra! No tengo quien me quiera Así como se anunciaba Así como se anunciaba Ha llegado como dale Fiesta de Noli González En la tierra de la pava La guitarra que sonaba Al estilo campesino Con las cuerdas de Ubaldino El prof y José Quiroz Yo voy a pedirle a Dios Que bendiga mi camino Así mismo es A todos los ojos también llamamos Al asentado De Loma del Tanejo de Chapo Venga viajando de ayer Sin tener una parada Y esas son cosas pasadas Para el hijo de Manuel Muchacha vamos a ver De pronto se lo confieso Yo voy porque siempre rezo Y me sobra pantalón Y ya el nieto de Colón El martes lo mete preso Ajá Ahí está la caridad del mes Ojo clínico Atanasio Ojo Frank Gutiérrez Juan Martín 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 José Quiroz Salir del Peñal En el departamento de Cuenas Fiesta de Noli González Esta noche El caballo de la cuneta La laguna Salir del Peñal Salir del Peñal Martín Es bien muchachos Bien Usted que está tomando ahí Miao de la novilla esa Que está allá No Salir del Peñal Ay bien Bueno damas y caballeros Sea cada uno de ustedes Bienvenidos a esta jornada Nada más A ver son ritmos y pesillas No hombre De Euclid Hagen De Euclid